Si hacemos cosas buenas, ¿qué dirá nuestra comunidad de nosotros? ¿Qué dirá la sociedad de nosotros? Seremos aceptados, ¿verdad? Bienvenido el comisionado que viene a hablar sobre estas cosas, ¿verdad? Y si hacemos cosas malas, ¿qué dirá la comunidad de nosotros? ¿Qué dirá cojata de nosotros? Seremos rechazados. Seremos discriminados. Seremos discriminados. Y es horrible sentirse discriminados, señores. Es horrible sentirse marginados de la sociedad. Es horrible sentirse la lacra, la escoria de la sociedad. A consecuencia de nuestros malos actos. ¿Podemos encontrar la paz aquí adentro así? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar la paz? Somos eternos, ¿vamos a vivir para siempre aquí? Señores, no se mueran antes de encontrar la paz para facilitar el desarrollo de su pueblo. Se los pido, por favor, hagan un plan de vida en el tiempo de existencia que aún les queda. Para promocionar el desarrollo de su comunidad y heredar a las futuras generaciones un cojata mejor que esto. Solamente así podremos hallar la razón de la existencia humana aquí en la tierra y sentiremos felicidad interna. La felicidad que se siente haciendo esas cosas, no se compra ni en farmacias ni en boticas. La felicidad que se siente aquí adentro, aquí, a consecuencia de nuestros buenos actos. Solamente nuestros buenos actos. Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestras autoridades, con nuestra comunidad. Para vivir bien, vivir en paz. Esa es la razón de la presencia de nuestro comisionado aquí en Puno. La segunda dimensión de la cultura de paz que venimos promoviendo es la paz con los demás. Señores, no podemos vivir odiándonos los unos a los otros. No podemos vivir odiándonos con los vecinos, con las vecinas. Cuando uno odia, de repente ya no puede transitar por la puerta de su casa. Tenemos que dar la vuelta todavía por atrás o por otro lugar. ¿Por qué restringirnos la libertad? Somos libres. Podemos conversar, podemos conversar, podemos dialogar para vivir mejor. Esta misma noche saquen ustedes una relación de las personas a quienes odian o quienes los odian a ustedes. Y mañana mismo conversen con ellos. Juan, María, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos distanciados? ¿Por qué nos odiamos? Podemos vivir mejor. ¿Acaso tú vas a ser permanente? ¿Vas a ser perpetua? ¿Acaso yo voy a ser eterna o eterno? Vivamos bien, vivamos en armonía. Y van a ver cómo al día siguiente se van a sentir liberados de su conciencia. Se van a sentir los seres humanos más felices del planeta. Y ya van a poder transitar por la puerta de la casa de la señora. Van a recuperar toda su libertad. Van a tener paz interna. Para dar paz a los demás. ¿Les gustaría hacer eso?